Mi presentación va a ser en español. Tengo un PowerPoint con algunas cosas traducidas al inglés para aquellos que no comprenden muy bien el español. Mi presentación hoy se llama From Moscow to Havana and Back, Notes on the Soviet Cuban Sentimental Community. Y, por supuesto, está basada principalmente, aunque no enteramente, en mi libro que se publicó el año pasado, a finales del año pasado, en la editorial Cuarto Propio en Chile, como comentaba Elena al hacer la presentación. Y, bueno, esta es la portada, el libro está de afuera. Y, más o menos, aquí hay una descripción de las cosas que yo trato de entender, explicar, y, sobre todo, las preguntas que dejo abiertas para futuros análisis en el libro. Y, bueno, esta es una de las imágenes con las que voy a comenzar. Es una pintura que se llama Sujetos. A ver, lo voy a pasar rapidito hasta aquí. Aquí está Lain Colores. Es una pintura de un artista cubano, de un pintor cubano, de Cienfuegos, que se llama Alain Martínez. La pintura se llama Sujetos. Y, por supuesto, es bastante emblemática de las relaciones entre Cuba y la Unión Soviética, que es más o menos lo que yo intento explorar en mi libro, y un poco lo que voy a intentar hablar esta tarde. Esta es... A ver. Ok. Y ahí está la... Alain tuvo la grandísima gentileza de prestarme la pintura para que yo la pusiera como portada en el libro. Entonces, en la portada del libro aparece una imagen chiquitita, pero adentro aparece la imagen. Bueno, yo quería presentar, comenzar mi presentación esta tarde con esta imagen por dos motivos. Primero, porque es representativa del quehacer artístico de la comunidad sentimental soviético-cubana, que es el concepto que sirve de eje a mi libro y también un poco a la presentación que vamos a hacer en la tarde de hoy. El autor de esta pintura, que como les comentaba, se llama Alain Martínez, nació en 1973 en Cienfuegos, y como él mismo ha reconocido, y aquí tengo un fragmento de lo que él dice, en su pintura y en su quehacer artístico, en su quehacer creativo, hay evidentes huellas de la influencia de 30 años de relaciones entre Cuba y la Unión Soviética. Él decía, por ejemplo, nosotros éramos niños cuando la relación soviético-cubana era muy sólida y esa huella de alguna manera te marca, para bien o para mal. Casi toda la información que nos llegaba era procedente de allá. Como dato complementario, hay que decir que esta pintura que les mostraba anteriormente fue exhibida en una presentación pictórica que se llevó a cabo a finales del año 2011, entre noviembre y diciembre del 2011, en Cienfuegos, en la que participaron, además de Alain, otros cuadros jóvenes pintores cubanos. Y, curiosamente, la presentación se llamaba Dacanzá, que en ruso significa hasta el fondo. Entonces, a mí me parece que era propicio comenzar precisamente con esta imagen. Otro de los exponentes en esta muestra de pinturas que se hizo en noviembre-diciembre del año 2011, en Cienfuegos, se llama Camilo Villalbilla, y él decía que le habían puesto precisamente este título a la presentación o a la muestra de pinturas, porque representaba de alguna manera la forma en que la cultura soviética llegó y se apoderó o se posicionó en la cultura cubana, de un sorbo, a golpe, a la fuerza de un solo trago. El segundo motivo por el cual quiero o quería comenzar mi presentación presentándoles esta pintura de Alain Martínez es precisamente porque es muy provocativa y puede servirnos como eje para armar algunas ideas o para proponer algunas ideas acerca de por qué hay una influencia, por qué se puede decir que hay una influencia soviética en la cultura cubana, y sobre todo responder a varias preguntas, como por ejemplo, si pudiera leerse este dibujo como una alegoría de la relación entre Cuba y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas atrapada y limitada dentro de unos marcos ideológicos específicos. ¿Qué repercusiones tuvo tal relación en la conformación de una subjetividad histórica cubana marcada por una condición excepcional, la de una isla tropical sovietizada? ¿Podemos hablar ahora, en este minuto, de una dessovietización de Cuba precisamente a partir de la conversión de los soviéticos en un objeto estético? Todas estas preguntas que proponemos a partir de la pintura de Alain Martínez pueden servirnos de marco referencial para nuestra charla de la tarde de hoy. Como bien señalaba Alain Martínez en su comentario, fue la niñez cubana, educada durante el periodo soviético, la que recibió de manera más profunda una influencia cultural que se traduciría luego en toda una producción estética que directa o indirectamente recoge toda la presencia de esa educación académica y sentimental recibida durante la infancia. Y esto nos lleva a la respuesta de una de las preguntas que también sostiene mi libro, que sostiene también la charla de hoy. ¿Por qué es que después de los noventas es que se puede hablar de una presencia masiva o más masiva de la influencia soviética en la cultura cubana si durante el periodo de los 60 hasta los 90 había una presencia física real de los soviéticos en Cuba? ¿Por qué es que es hasta después del fin del imperio soviético que esta presencia se convierte en un objeto estético o en un tópico artístico? Y para esto también, por supuesto, yo parto de una... o trato de responder a esta pregunta a partir de un concepto, de un término que propongo, que es precisamente el de comunidad sentimental soviético-cubana. Tomando como punto de partida el concepto de Benedict Anderson sobre comunidad imaginada, para este grupo de cubanos, los nacidos entre los 60 y finales, o mediados de los 80, los referentes soviéticos comunes de la infancia y de la educación y de la educación académica recibida facilitaron la creación de una comunidad o del imaginario, mejor dicho, de una comunidad sentimental que otorga pertenencia y cohesión entre sus miembros, a la vez que la diferencia de otras comunidades también imaginadas, incluso cuando la mayoría de los miembros de esa comunidad sentimental soviético-cubana no comparta el mismo territorio geográfico, ni la misma formación académica o formal, y mucho menos, por supuesto, la misma ideología social. Los vínculos sentimentales de esta comunidad convergen en ese territorio por excelencia de la nostalgia que es la infancia y primera juventud. Estas etapas para esa comunidad estuvieron marcadas, como bien decía Alain Martínez al principio de mi presentación, por la fuerte influencia y presencia soviética en sus vidas. A diferencia de la comunidad imaginada de Anderson, una de cuyas bases de estabilización es la unidad lingüística, en el caso de la comunidad sentimental soviético-cubana, existe un bilingüismo pasivo que otorga sentido común a sus miembros. La mayoría de ellos estudió ruso en algún momento, como muchos de los que están aquí pueden atestiguar. Muchos otros viajaron a la Unión Soviética a cursar sus estudios superiores y otros son hijos de parejas cubanos-soviéticas. Aunque el ruso no sea la lengua franca utilizada por esta comunidad sentimental y la mayoría no pase de reconocer la transcripción fonética del alfabeto cirílico, el idioma ruso sí funciona como lengua alrededor de la cual confluye en sus miembros y establece un punto de partida para la existencia de la comunidad. El idioma ruso se convierte así en un referente que aunque ha perdido su carga semántica y su función comunicativa, adquiere un nuevo valor, el de agrupar a su alrededor a toda una comunidad sentimental. Y es precisamente a partir de esta idea que yo titulé mi libro escrito en cirílico, porque la conformación identitaria de la comunidad sentimental soviético-cubana ha estado escrita también con letras del alfabeto cirílico. Independientemente de lo abrupta que fue la llegada masiva de la cultura soviética a Cuba y de lo que da cuenta, como apuntaba antes Camilo Villalbila, al relacionar el nombre de la muestra pictórica de Alcanzá, que significa hasta el fondo, con la forma en que se bebió tal influencia, independientemente también de la obligatoriedad y por tanto de la imposición con que fue presentada la cultura eslava en Cuba, y a esto se refiere por ejemplo a Rolando Barrio en el documental Goodbye Lole, que es del año 2005, que seguramente muchos de ustedes han visto, está en YouTube, pueden verlos también, que realizó Azori y Magdela Piaga. Rolando Barrio decía, refiriéndose a los muñequitos rusos, eran historias interesantes, propiciaban que el ideal socialista fuera transmitido desde muy pequeños, inculcaban en los niños el hecho de ser trabajadores, de cooperar, de ayudar a los que tienen necesidad. Tenían un mensaje, y eso sufrió en las generaciones, que tuvimos la dicha de ver los muñequitos rusos a las 6 de la tarde obligatoriamente. Independientemente, decía, de esa obligatoriedad de la que informa Rolando Barrio, y que no es por supuesto más que un sinécto que de la forma en que se relacionaba la cultura cubana y soviética, lo cierto es que el contacto directo y reiterado, y casi exclusivo además, con el universo cultural ruso, dejó su impronta en aquellos niños que durante años veían muñequitos rusos, películas soviéticas, y comían compotas de origen ruso, como muy bien siempre dice Mabel, Mabel dice que nosotros somos la generación de los niños de la compota rusa. Y se nos nota. La falta de opciones televisivas para la infancia cubana de las décadas del 60 al 80, además del propósito educativo de la televisión cubana, homogeneizó la exposición de los niños nacidos en esos años a los muñequitos rusos, por lo que sus canciones e historias son referencias reconocibles por quienes vivieron esa etapa en Cuba. Esas referencias han devenido en código funcional para los integrantes de eso que yo llamo la comunidad sentimental soviético-cubana. Frases provenientes de los muñequitos rusos como Tusa, Kutusa, Deja que te coja, Machenka, De aquí arriba el oso te mira, etcétera, etcétera, constituyen parte del acervo lingüístico-cultural de dicha comunidad y que de alguna manera están presentes también ahora dentro de las obras de creación artística que se están produciendo sobre todo a partir de principios del año 2000 para acá. Esta falta de opciones a la que me refería anteriormente con respecto a la televisión se extendía en muchos casos, además, al resto de las actividades socioeconómicas en Cuba. Por ejemplo, el consumo de bienes materiales. En un sistema de mercado donde el consumidor tiene cierta libertad, y enfatizo en cierta porque esa libertad nunca es real, por eso no lo vamos a discutir ahora, puede identificarse una relación más o menos fija entre un segmento de mercado y los productos que ese segmento consume. Esta relación está fijada por la fidelidad del grupo consumidor hacia cierto producto específico. Por supuesto me estoy refiriendo a un sistema de mercado que no es el cubano, sino al otro. En el caso cubano, sin embargo, esta fidelidad estuvo forzada por la imposibilidad de tener otra alternativa de consumo. La relación que se estableció entonces entre el consumidor con el producto estuvo determinada por la necesidad de perpetuar ese producto, reasimilarlo y adecuarlo a partir de la gestión y la iniciativa personal. Para las décadas de los 70 y los 80, los hogares cubanos parecían copia unos de otros. No solo se repetían las mismas marcas electrodomésticos, sino que las decoraciones y los muebles en general también eran similares, cuando no idénticos. Este inventario homogéneo proveyó durante algunos años al menos una representación idealizada de la igualdad social, a la vez que otorgó un sentido de estabilidad y de pertenencia subjetiva de los cubanos, o al menos la gran mayoría de ellos, a una imagen de nación impulsada desde el gobierno y sostenida gracias a la ayuda financiera, económica, técnica y humana de la Unión Soviética Cuba. Esta aparente estabilidad e igualdad sufrió un desplome irrecuperable tras el fin del Imperio Soviético. No solo dejaron de llegar productos e insumos del bloque socialista para satisfacer las necesidades de los cubanos, sino que el gobierno aprobó la tenencia del dólar americano en el verano de 1993, como seguramente todos ustedes recordarán. Ahora, la entrada de las divisas estadounidenses en el precario sistema mercantil cubano terminó a socavar las bases del proyecto igualitario socialista y agrandó hasta límites insospechados apenas unos años antes las brechas sociales en cuanto a consumo de bienes y servicios y el acceso a productos básicos de uso cotidiano. La existencia de una comunidad sentimental, en este caso la soviético-cubana, permite la asociación tanto imaginada como virtual de un grupo de personas unidas por un afecto común hacia la cultura rusa. Estas asociaciones han tomado formas concretas como los blogs que tienen por tema los muñequitos rusos y los recuerdos del pasado cubano. Por ejemplo, Verde Caimán, nuestra infancia en Cuba, recuerdo de los muñequitos rusos, añoranza por los muñequitos rusos, fanático de los muñequitos rusos, muñequitos rusos. Una mención especial creo que merece el último de estos sitios web, muñequitos rusos.blogspot.com, que es desde fines del año 2005 y hasta abril del 2010, Aurora Jacome mantuvo activo y que se convirtió en cierto modo en una bitácora de la nostalgia para la comunidad sentimental soviético-cubana. En todos estos sitios online, al margen de la ideología política de cada uno de los miembros que se agrupan a su alrededor, se establece un intercambio de experiencias, reflexiones e información textual, gráfica y audiovisual que cumple una función principalmente nostálgica y sentimentalmente catártica. Este nuevo tipo de asociaciones desideologizadas tiene que ver no únicamente con el contexto cubano, por supuesto, sino que se enmarca dentro de una tendencia cada vez más creciente a nivel global en el cual los ciudadanos se agrupan pero los intereses particulares de cada uno de ellos son diferentes y independientemente, estas agrupaciones pueden funcionar independientemente de la diversidad y divergencia del resto de sus intereses profesionales, personales y sociales. En la conformación de esta comunidad sentimental específica de la que hablo en la tarde de hoy, cuenta mucho más el objeto de afecto, las formas culturales rusas y un periodo sociohistórico específico que los sujetos que conforman tal comunidad, ya que su principal punto de conexión es principalmente el sentimental. Los objetivos de esta comunidad no tienen nada que ver con los preceptos ideológicos de la formación del hombre nuevo a cuya educación se orientó el sistema escolar cubano desde principios de los años 60. El lazo que une a los miembros de esta comunidad es eminentemente identitario. Volviendo a la imagen con que abrimos esta charla, sujetos que como les decía es del pintor cubano Alain Martínez y que formó parte de esta exposición que hicieron cinco jóvenes pintores a fines del año 2011 en Cienfuegos. Tanto en esta pintura como en las otras que se expusieron en esa exposición, los otrora símbolos identitarios soviéticos son resemantizados, se les desprovee de sus vínculos ideológicos y se les adecua a la realidad cubana, se hacen de alguna manera cubanos. Este proceso de deconstrucción de los íconos del pasado socialista permite la reconstrucción de un nuevo espacio efectivo, cultural y social, donde se negocian nuevos significados para los otrora significantes soviéticos. Mediante esta economía cultural, la comunidad sentimental soviético-cubana es capaz de adaptarse a los nuevos tiempos en los que tanto los productos como las formas de consumirlos han variado. En la narrativa actual de la nación cubana, la presencia soviética es pública y ampliamente reconocida. Tras el fin de la URSS y el descalabro económico que esto provocó, los soviéticos se convirtió primero en estigma y en objeto de maldición. A nivel gubernamental se produjo un distanciamiento discursivo, simbólico e iconográfico de todo lo que fuera soviético. Y recuerden, por ejemplo, la premura con que se suspendió la circulación de tiempos nuevos, Pugnik, novedades de Moscú, etcétera, etcétera. Y la premura también con que se cerró, por ejemplo, la carrera de lengua rusa en la Facultad de Lengua Extranjera. O la enseñanza de ruso en el sistema académico, claro. A nivel popular, las penurias del periodo especial, que como algunos de ustedes seguramente, tristemente recordarán, propiciaron un sentimiento de reproche hacia todo lo soviético. Por supuesto, porque había que sobrevivir físicamente. Sin embargo, la distancia temporal respecto al fin de la Unión Soviética y el paulatino avance y crecimiento de las relaciones entre Cuba y Rusia, sobre todo a partir de principios del 2000 para acá, han facilitado la terminación de un periodo de duelo tras el cual ha sido posible una reconciliación afectiva y una mirada crítica hacia el pasado soviético y su legado. Estas circunstancias han propiciado que haya una presencia cada vez más notoria de las huellas soviéticas o rusas en la producción cultural cubana. Las tres décadas de influencia soviética en Cuba, entre los 60 y principios de los 90, como les comentaba hace un rato, facilitaron una sedimentación cultural que tras la desaparición de la Unión Soviética emergió como una de las nuevas estéticas postsocialistas en la producción cultural cubana. Y esta estética surge como parte de un proceso de redefinición de la identidad cubana cuya característica principal es la imprecisión o la transición. Esta identidad cubana en transición que aflora o que se hace más evidente, por supuesto, a partir de los 90, está relacionada con lo que Stroholl ha denominado The Production of Identity, una identidad que no está afincada en la arqueología, sino en el recuento, las constantes visitas y repasos del pasado. En todo caso, esta producción de la identidad necesita un sitio específico desde el cual posicionarse. Y la excepcional circunstancia de una isla caribeña sovietizada ofrece un lugar atractivo para ofrecer una de estas posibles narrativas del pasado. Las nuevas relaciones que, como les decía, desde el año 2000 se reconstruyen entre Cuba y Rusia son posibles en gran medida por el pasado soviético de la isla. Con el mayor número de hablantes de ruso per cápita en América Latina y con una industria paralizada por falta de piezas de repuestos rusas, entre otros muchos factores, por supuesto, Cuba se convierte no solo en un aliado estratégico para el reposicionamiento geoeconómico de Rusia en la región de América Latina, sino también en un segmento de mercado atractivo. En momentos en que Cuba ha abandonado en términos prácticos su proyecto socialista para convertirse en una economía de mercado controlada por el gobierno y Rusia es un país poderoso, las viejas alianzas ideológicas quedan atrás para dar paso a negociaciones donde lo económico ocupa el lugar principal. Mientras estas nuevas relaciones se definen y se saldan o renegocian las viejas deudas de Cuba con la Unión Soviética, la cultura retoma para sí los vestigios del pasado soviético para proponer nuevas lecturas estéticas del presente cubano. Pero la cultura rusa o soviética y la cultura cubana solo logran fundirse a partir de un contrapunteo necesario en que se reconocen distintas. Es en este juego de diferencias donde lo único es posible establecer su unidad, unidad en la diferencia, en su relación de extrañamiento y cercanía con el otro. Esta relación pasa también por el exotismo, la admiración y en parte por el desconocimiento. El pasado soviético continúa siendo presencia actual en Cuba hoy como uno de los imaginarios culturales más importantes y no se trata de una nostalgia ideológica o política. En este caso, la nostalgia representa el duelo por el fin de un mundo que de repente dejó de existir y cuyos remanentes siguen activos en la memoria colectiva de la nación cubana. Afirmar a estas alturas que la narrativa cubana se ha apropiado cada vez más del espacio geográfico ficcionalizado soviético-ruso es quizás una redundancia, ya que el número siempre creciente de obras ficticias de diferentes naturalezas, obras de teatro, narrativa, cine, música, etc. Ofrece un testimonio irrefutable de este fenómeno. Este desplazamiento espacial no es casual. Las tres décadas de estrechas relaciones culturales, políticas, ideológicas y económicas entre Cuba y la URSS, entre 1961, como ustedes recordarán, fue el año en que se declaró el carácter socialista de la Revolución Cubana, y 1991, cuando finalmente por un decreto se disocia o se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, propiciaron la creación de una subjetividad histórica peculiar, la de una isla caribeña cuyos niños y jóvenes crecieron con referentes soviéticos y rusos principalmente. Los autores que trabajan a partir de esta herencia cultural en cualquiera de sus diferentes manifestaciones, intelectualidades, transliteraciones, referencias a objetos, sitios geográficos, nombres propios, etcétera, etcétera, están reciclando desechos de un pasado cuyos vestidos materiales y efectivos, como la matrioshka atrapada en la pintura de Alain Martínez al principio de la presentación, son el legado de la presencia soviética en Cuba por más de 30 años. Si concordamos con Diana Taylor, cuando explica los sistemas de transmisión del conocimiento, podríamos hacer una lectura de la herencia material rusa como archivo y de la herencia cultural como repertorio, entendiendo ambos conceptos como complementarios e imposibilitados de tener significación por separado. Estos desechos se convierten así, mediante una economía de reciclaje, en la materia prima para la creación artística, no sólo de la comunidad sentimental soviético-cubana, que definía principios de esta presentación, sino también para las nuevas generaciones, para quienes tal herencia llega de forma referencial, principalmente porque se trata de jóvenes que nacieron de finales de los 80 en adelante y que ya están comenzando a crear a partir de estos recuerdos que no son directos en realidad. De este modo, el fin de la presencia física soviética en la vida cubana es el punto de partida para la creación de un nuevo mundo ficcional donde los eslavos, sin embargo, siguen estando presentes mediante la recreación a través de las más disímiles y varias propuestas artísticas de un espacio ruso en el imaginario creativo de la nación cubana. Como colofón para mi presentación, y aunque esto no es el tema que trato específicamente en el libro, pero sí es algo en lo que estoy trabajando ahora, quiero apuntar que los alcances de esta comunidad sentimental soviético-cubana rebasan, sin embargo, los estrechos límites cronológicos de las fechas en que nacieron sus autores de los 60 hasta los 80, y se extiende para abarcar incluso ahora a hijos de estas generaciones para quienes las memorias del mundo soviético en el que vivieron sus padres llegan principalmente a través de recuentos y anécdotas, e incluso a través, por supuesto, del consumo de la ficcionalización de ese mundo soviético. Y también, hay que decirlo de manera importante, a través de algunos objetos que han sobrevivido al fin de la Unión Soviética y que todavía siguen en uso en Cuba actualmente. Bueno, y este es otro tema grande. La presencia rusa en la literatura cubana desde fines de la década, de la primera década del siglo XXI, ha comenzado a adoptar formas peculiares que no están ligadas a la experiencia directa, como les decía, de sus autores, con ese mundo, ese universo ruso o soviético. Para algunos jóvenes creadores, y pienso, por ejemplo, en Karel Bofil, que nació a finales de los años 80 y que tiene un poemario magnífico que se llama Matryoshkas, los soviéticos rusos llegan como referencia o al decir de Marian Hirsch como una post-memoria que ha sido transmitida por los mayores más experimentada a nivel personal. En el imaginario social y cultural cubano, el fin del imperio soviético ha adoptado diferentes formas y con el inicio del nuevo milenio, pasado ya el periodo de lo necesario respecto al fin de la Unión Soviética, lo soviético, como representación intangible del pasado, se ha convertido en una estética que a su vez es reflejo de una cierta posmodernidad en Cuba. Desde los años 90, la estetización de los remanentes físicos y emocionales soviéticos están permitiendo la desovietización de la sociedad cubana. Esta desidio, la organización del pasado socialista y de sus símbolos hacen posible la reconstrucción de todo este periodo soviético cubano y la formación de referencias que son más bien afectivas, pero que soportan definitivamente mucho más que una lectura. Y eso es todo. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. Voy a hacer un esfuerzo mayor para no hacer el ridículo y llorar, que es lo único que hago últimamente cada vez que presento mi libro. Porque sucede que en Miami pasó y en algún otro lugar, que bueno que estas presentaciones de Cuba postsoviética han traído a casualmente o quizás no tan casualmente diferentes personas que representan diferentes momentos de mi vida. Efectivamente con Damaris pues tenemos la experiencia soviética de haber estudiado en la misma escuela, en la vocacional de Matanzas. y tuvimos las mismas profesores y la misma profesora que nos inspiró a estudiar literatura y en fin. Y de pronto pues está acá Ponte, que es uno de los primeros poetas que leí yo de adolescente, también de Matanzas, no es por nada, por esa ciudad. Y bueno, Gualfrido, Horta, no quiero decir nombres porque siempre ya después viene la gente, se irrita y se pone mal, pero francamente, o sea, Gualfrido, Marlén, compañeros de la Universidad de La Habana y luego pues mi etapa neoyorquina, pues Maya, Elena, a quien le debo absolutamente todo en los Estados Unidos, que fue además la directora de este proyecto. Así es que a ver si exorcizando ese demonio así tranquila, lo consigo. Cuba postsoviética, este libro es un proyecto que empecé efectivamente cuando terminé mi carrera en 1999 en la Universidad de La Habana, la licenciatura en letras y me gusta contarlo porque es bien gracioso, yo escribí una tesis de licenciatura sobre Carmen Martín Gaita, autora española y una profesora muy pintoresca que teníamos en la Universidad de La Habana, Ana Cairo, me dijo cuando terminé, eso estuvo muy bien, pero con eso, con esa gallega tú no llegas a ninguna parte, o sea, ya más te vale ponerte a estudiar a los cubanos y fue gracioso para mí porque, claro, a mí en ese momento de mi vida no tenía la menor idea de por qué si yo era cubana tenía que estudiar a los cubanos y no podía estudiar a alguien más, pero así nos ha ido y yo le hice caso a Ana Cairo y entonces empecé a estudiar a las cubanas y empecé a estudiar justamente a esta nueva promoción de escritoras que nacen después de la revolución, que nacen en el 60, no todas, en el libro hay un par de ellas que no y explico por qué, pero bueno, la mayoría, el gran corpus del libro son autoras que nacen después de 1960 y que publican sus primeras obras en los 90 durante el periodo especial y que aunque algunas emigran, porque esa es una de las características del libro que algunas viven en Cuba y otras viven en cualquier lugar del mundo, en Italia, en Estados Unidos, en España, pues todas se han formado en la revolución o en las escuelas amparadas por el proyecto de la revolución cubana y esto era importante para mí porque claro, lo que trato de establecer es que hay una identificación entre sujeto matria más que patria, entre sujeto nacional, sujeto matria y la figura de la mujer, estos arquetipos que empiezan a aparecer en la literatura que son absolutamente corrosivos para el imaginario que la revolución propone de la mujer, que no es otro que el de la guerrillera heroica con un fusil en la mano y un bebé en la otra, ya lo veremos más adelante, pues estas mujeres definitivamente dinamitan ese arquetipo y empiezan a presentar prostitutas, lesbianas, asesinas, drogadictas, incestuosos, personas de mujeres incestuosas, en fin. Entonces, bueno, empecé a trabajar con ellos, luego con ellas, luego vine a los Estados Unidos y empecé a estudiar en el Graduate Center y ese proyecto que era en principio como muy en diálogo con el mito mariano, cómo estas mujeres respondían al mito mariano, cómo lo dinamitaban y en fin, pues se convirtió en otra cosa, se convirtió en una descripción de imaginario y trata de trazar ese mapa, esa cartografía en clave de mujer sobre la nueva, en torno a la nueva nación cubana. Hay un, preparé un PowerPoint y más o menos voy a ir leyendo fragmentos de la introducción. Uy, no. A ver si esto no se, si lo puedo hacer. Un siglo de identidad en conflicto porque en la introducción lo que trato de establecer un poco es el porqué de entrada la Federación de Mujeres Cubanas propone un discurso falaz, o sea, propone un discurso falaz en la medida que trata de hacer creer que sólo la Federación de Mujeres Cubanas es la organización que organiza valga la redundancia a las mujeres, que le da un lugar dentro de la nación, que les da una voz, que les da derecho y esto es absolutamente incierto. Entonces, parto de ahí la introducción, voy a leer fragmentos y van a ir viendo algunas imágenes y algunas brevecitas para los que no hablan español. Si tomamos como referente otras literaturas latinoamericanas y la comparamos con la cubana, salta a la vista que esta última no tuvo un desarrollo especialmente interesante de la narrativa escrita por mujeres durante las décadas del 70 y 80 del siglo pasado. Lo anterior podría parecer una contradicción dado el énfasis que el proyecto conocido como la Revolución Cubana puso en restituir a la mujer los valores mal versados por una Cuba pseudo-republicana al servicio de intereses extranjeros. Por supuesto le hace un gran sarcasmo acá. Para la nueva compañera al interior del naciente discurso revolucionario su imagen no se identificaría más con la de prostitutas, amas de casa o madres iletradas que el poder quería imponer como única en la época anterior sino con la de sujetos activos física e intelectualmente en la construcción de dicho proyecto. Para asegurarse de todo ello y a instancias del entonces presidente del Consejo de Estado de Ministros y primer secretario del Partido Comunista Fidel Castro se creó la Federación de Mujeres Cubanas el 23 de agosto el 23 de agosto de 1960 organización de masas aún activa cuya membresía es obligatoria para todo adolescente que arriba a los 14 años de edad aún es así y al revisar las actas de los congresos de la FMC que se celebran cada cinco años destacan entre los principales y más estables objetivos de la organización mejorar la participación laboral femenina evitar las discriminaciones en las contrataciones estudiar y promocionar la legislación sobre mujer y familia y la divulgación jurídica de los derechos de las mujeres y las vías de demandarlo esto está sacado de las actas de los congresos que son siempre las mismas grosso modo tal parecería que la creación de dicha organización singularizaba de antemano las necesidades del sector femenino cubano ofreciéndoles por primera vez un espacio de protección legal y una voz lista a denunciar y demandar cualquier injusticia social que fuera acometida en su contra siempre y cuando estuviera basada en la variable genérico sexual otros son los datos que arrojan dos elementos que aquí me interesa yuxtaponer en primer lugar las organizaciones con carácter político social de mujeres cubanas encuentran en la historia de la república varios referentes imposibles de desdeñar ya que durante las décadas del 20 y 30 del siglo pasado se establecieron en cuba las bases para la radicalización de la lucha por sus derechos el 21 de mayo por ejemplo de bueno estos son los objetivos perdón de la f de la fmc ahora de las organizaciones republicanas el 21 de mayo de 1918 nació el club femenino de cuba una organización que que fue la encargada de promover un primer intento por agrupar a las mujeres sus miembros consiguieron la primera obra de asistencia social en la época republicana que era separar a las presas que compartían celdas hacinadas con los hombres en vivac y la cárcel de la habana y llevarlas a un reclusorio exclusivo de mujeres en guanabacoa el propio club organizó allí la primera escuela de instrucción primaria para las condenadas así como talleres de costura y servicios médicos en 1921 por iniciativa del club femenino de cuba se fundó la federación nacional de asociaciones femeninas de cuba que recogía un poco todos estos grupos que estuvo compuesta por cinco asociaciones el club femenino de cuba congreso nacional de madres asociación de católicas cubanas asociación nacional de enfermeras y comité de la creche habana nueva las mencionadas agrupaciones representaban alrededor de ocho mil mujeres por otra parte la federación nacional de asociaciones femeninas de cuba convocaría el 11 de octubre del 22 a la celebración del primer congreso nacional de mujeres que tendría la particularidad de ser el primero celebrado en américa latina en la reunión se polemizaría en torno a los necesarios cambios que debían hacerse en materia de educación así como la conquista de la ley de sufragio femenino entre las protagonistas del encuentro estuvo la reconocida periodista y escritora María Blanca Zabá Alomán acá hay algunas de las de las asociaciones cubanas de mujeres de estas que les mencionaba a partir de 1921 y estos son otros congresos el 22 es el primer congreso nacional en el 25 el segundo y en el 39 el tercer y también participaron Vicentina Antuña en fin otras grandes Vicentina Antuña Camila Enrique Jureña Mitagir Rosario Novoa en fin si solo vemos lo hasta aquí expuesto encontramos la primera gran fisura en la propuesta descriptiva que nos hace la prensa oficial sobre la necesidad de responder y cito al llamado del comandante en jefe Fidel Castro para la incorporación plena de la mujer a las tareas de la sociedad con solo estos datos ya tenemos material para poner en tela de juicio esa velada y constante insinuación de que las enmiendas revolucionarias inician un ciclo político-social nunca antes puesto en práctica y ustedes dirán que como conecto esto a la era post-soviética bueno trato de alguna manera de establecer el antecedente de como las mujeres si habían estado organizadas como definitivamente la FMC cumple una función importante para ciertos grupos pero que hay una organicidad en todo esto que es violentada verdad al imponer una imagen repito que a donde vamos a llegar muy pronto de esta mujer guerrillera madre que al final de hecho lo que hace es simbólicamente recargarse porque no sale del estatus cubo tradicional de madre y esposa sino que encima tiene que ser guerrillera insisto entonces en la tradición de un feminismo político organizado voluntariamente por intelectuales académicas y obreras que obtuvieron sin ser instadas por el gobernante de turno reivindicaciones tales como la ley de patria potestad en el 17 la ley de divorcio en el 18 la de sufragio femenino en el 34 convirtiendo a Cuba en uno de los tres primeros países de América Latina que tuvo tanto el voto de las mujeres como la ley de divorcio en fin no quiero obviarlos demasiado con estos datos sino quizás llegar un poco a este a este punto ¿no? de cuál es la iconografía de la que la FMC hace gala y aquí tenemos una cita de Rafael Rojas hace tiempo no lo veo pero donde efectivamente o sea este es parte del problema ¿no? o sea este imaginario autotélico ¿no? que siempre está refiriéndose a sí mismo ¿no? como centro de todas las órbitas esto también pasa con el discurso que se articula en torno a las mujeres el decreto que establecía que la prioridad de las mujeres había de ser enfrentar a ese enemigo sempiterno e invisible se consolida a partir del ataque a Bahía de Cochinos en abril de 1961 y la posterior crisis de los misiles en octubre de 1962 a partir de la cual se ponen al descubierto las alianzas del nuevo gobierno cubano con la antigua Unión Soviética y el resto de los países de la Europa socialista el ícono con que quedaron identificadas las mujeres insiste en la idea de una posible lucha armada que se alienta hasta nuestros días a pesar del fin de la Guerra Fría se trata de ese exacto enemigo norteño a quien las federadas han de combatir mano a mano con los soldados aunque para ellos deban arrastrar a sus hijas al campo de batalla para militarizar aún más los eventos recordemos que la inmediata presidenta de la organización no sería otra que Vilma Spinn esposa de Raúl Castro entonces ministro de las fuerzas armadas revolucionarias y actual presidente del consejo de estado y de ministros esta es la cara de la mujer cubana y la praxis también de modo que volviendo al statement inicial de la ausencia de voces interesantes en la década del 70 y el 80 de voces de mujeres narradoras poetas para entender esta ausencia que encontramos en el ámbito de la narrativa escrita por mujeres en Cuba durante los 60 70 y 80 resulta un paso necesario detenerse en los elementos que acabo de exponer solo así cobra sentido la ausencia de nombres y obras publicadas por mujeres en la etapa mencionada los elementos de tradición y ruptura bajo los que se encuentran las potenciales escritoras de esos años se corresponden también con una disyuntiva tripartita que sufre la población femenina de los primeros 10 años de revolución y que cobrará sus desafortunados frutos en los próximos cuatro lustros las mujeres escritoras de los 60 se encontraban esparcidas en tres posibles grupos las que formaron parte de los éxodos masivos de la primera década después las que tenían un cierto trabajo ya hecho y se mantienen publicando pero no son muchas René Méndez Capote Dora Alonso Mirta Aguirre alguna más y las que quedándose en Cuba y de alguna manera pudiendo convertirse en potenciales escritoras son signadas por esta demanda de convertirse en guerrilleras más que en cualquier otra cosa obviamente muchas de ellas burlaron ese decreto pero no son tantas y como les decía antes están especialmente cargadas con la responsabilidad de seguir ¿verdad? de seguir siendo madres esposas y además participar de todos estos movimientos de milicias y demás en cuanto al panorama mayor de la narrativa escrita por mujeres cubanas es lo que digamos sería el centro del libro que a partir de la década del 90 podemos rastrear con la aparición de textos en antologías revistas más la publicación de sus colecciones de cuentos y novelas hay que aclarar que no se circuncriba el grupo que aquí estudiaremos y que he limitado las nacidas entre el 59 y la 75 hay más ya estudio unas 12 autoras pero hay más hay más muy por el contrario hay un círculo más extendido de narradoras nacidas entre los años 30 y 40 a quienes se reconoce como pertenecientes a la promoción de los 70 que también están presentes en la mencionada exposición perdón exposición editorial de esta década si bien es cierto que no son autoras noveles suman su trabajo a los esfuerzos por exponer de muy singulares maneras los conflictos inmediatos en los que también están inmersas dichas autoras no serían aquí objeto de análisis pero han sido leídas con atención especialmente Mita y Áñez quien es no solo una de las voces más sobresalientes de dicha generación sino que asimismo ha realizado una importante labor crítica y de promoción de escritoras jóvenes en Cuba Abuelo de Pájaro queden pues establecidos algunos de los antecedentes socio históricos y contextualizaciones literarias pertinentes para argumentar entonces el por qué esta colección de ensayos pondrá su centro de atención en las narradoras que desarrollan su obra con posterioridad al momento que queda delineado en Cuba con la caída del muro de Berlín en 1989 como bien es sabido ese evento no solo supuso un cambio radical en la historia de los hasta entonces llamados países socialistas sino que también inició una serie de reconfiguraciones en los mapas políticos sociales tanto del este como del oeste la ilusión de haber llegado a diluir las fronteras ideológicas que separaban ambos mundos propició que analistas de la talla de Francis Fukuyama se preguntara a raíz de los sucesos si realmente habíamos alcanzado el fin de la historia intento entonces defender la hipótesis de que la producción de las autoras seleccionadas bueno este es un poco momento final de la guerra fría para ilustrarlo y aquí tenemos al abuelo intento entonces defender la hipótesis de que la producción de las autoras seleccionadas cuya obra comienza a ser escrita y publicada en este contexto de pérdidas incertidumbres y confusión acomete una labor de reescritura del imaginario nacional dando como resultado una documentación de las actuaciones cotidianas de un país invisible en los medios de difusión monopolizados por el poder o sea esa es parte también de mi argumento todo lo que nos sale en la prensa todo lo que nos sale en la radio o en la televisión o en ningún medio está en estos textos y obviamente no solo en los textos producidos por mujeres en todos los textos además en todos los todo tipo de relatos también en el arte en la música la música de hecho yo creo ahora mismo es el texto más interesante ¿verdad? que estamos teniendo pero en los 90 los cuentos las novelas el arte las artes plásticas pues revelan todos esos devienen documentos ¿verdad? en la medida en que no tenemos documentos oficiales en los medios de difusión para las mujeres y sus representaciones en la ficción se trata de un imaginario que a fuerza de buscar alternativas de sobrevivencia al hambre y la bulia quedó desplazado desde la figura de la federada guerrillera hasta la prostituta la asesina la balsera o la alcohólica drogadicta entre otras siempre marcadas negativamente bajo la ética socialista vale además la aclaración de que se trata de un desplazamiento que en su movimiento de péndulo y trazado semicircular no solo contiene los tipos extremos mencionados sino que pasa por y contiene también a madres trabajadoras profesionales clásicas abuelas militantes del partido comunista o simples personajes anodinos y alienados también hay de eso en estas historias las autoras que he seleccionado para dibujar tan diverso mural consiguen presentarnos desde la multiplicidad y la diversidad del origen de sus voces otras iconografías del mundo femenino para ello nos traen personajes que podremos identificar con una serie de desestabilizaciones que escuajan en la representación de una Cuba alterna aquella que el gobierno insiste en difundir y que progresiva y peculiarmente se va incorporando a lo que Damián Fernández no Damián Fernández denomina The Parameters of Global Social Life las novísimas autoras que estudiaré o que estudié ya cumplen con algunas de las caracterizaciones al uso cuando se hace referencia a toda la promoción de escritoras sin distinciones de escritores sin distinciones genéricas releer textos como los de Madeline Cámara o los de Iván de la Nuez o los de Rafael Roja en torno a los imaginarios nacionales es también uno de los objetivos de este libro y en la medida que ese diálogo pueda cumplirse y consiga este libro colocarse en una línea de pensamiento independiente quedará establecido también esclarecido que la singularidad de este corpus creativo está basada en un último elemento diferencial el hecho de que las demandas del movimiento feminista internacional del momento no tuvieron eco en Cuba hablo de los 60 los 70 y los 80 ya que sobrepasan la urgencia mayor y única de la revolución salvaguardar las conquistas del socialismo a lo largo de estas páginas este libro propone poner en cuestión perdón el trabajo de las autoras en cuestión nace un feminismo empírico que no está respaldado por una teleología o en su defecto el reconocimiento por parte de las instituciones de una fuerte tradición feminista como comenté antes todas y cada una de las luchas y victorias de las mujeres durante los 57 años de la revolución fueron silenciadas por la nueva organización las 57 perdón a la revolución fueron silenciadas por la organización de federadas quienes se adjudicaban y adjudican la total reincorporación de las mujeres a la sociedad política y civil cubana de este modo a las nuevas generaciones de cubanas solo les quedaba el camino y la historia de la FMC que al presentarse tan violentamente militarizada y o asociada a las instancias del poder gubernamental provocó en ellas en nosotras una fuerte sensación de rechazo o cuanto menos una ausencia total de identificación con sus discursos finalmente aquí son algunas algunas de las algunos de los arquetipos más visitados por las autoras prostitutas asesinas adúlteras balseras lesbianas alcohólicas drogadictas y estas algunas de las autoras lucía portela wendy guerra teresa do valpaje judith morales jaqueline ranz que por cierto también es estudiante de este programa marlene boves que es un caso singular no me detengo ahora no es exactamente esta generación pero contribuye y sonia rivera valdez que es quizás el caso más atípico porque ni es de esta generación ni se formó en cuba sin embargo cuando se gana el premio casa de las américas con su libro las historias prohibidas de marta veneranda pone verdad en el en el repertorio temático cubano una serie de temas que hasta ese momento nadie había nadie había explorado hablo especialmente de la cuestión homoerótica finalmente y para seguir también con las ya anunciadas nociones de transnacionalidad y posnacionalidad bueno anunciadas en un fragmento que no leí exploraré la doble pertinencia que supone estudiar las elaboraciones que con igual interés a las de quienes permanecen en la isla acomete un grupo de autoras desde la diáspora para ello y al seleccionar el corpus hubo tres criterios fundamentales de inclusión debía tratarse de narradoras que a. emigraron siendo adultas b. lo hicieron en la propia década del 90 y c. fueron formadas en centros de educación cubanos las razones para esta decisión están basadas en que a lo largo de este proyecto insistí en ocupar mi mirada en aquellas que fueron y son no solo relatoras sino también protagonistas de la complejidad de aquellos años y que como consecuencia de su dureza salieron del país no quiero olvidarlos no quiero olvidarlos más porque realmente es muy difícil mutilar un texto concebido para un libro pero bueno básicamente ese sería un poco el argumento y el hilo conductor de este libro es decir partir de este momento inicial de la república como el sujeto mujer en la literatura y luego en la praxis ¿verdad? a nivel social cómo es articulado y cómo se conciben a sí mismas cómo se organizan las mujeres cubanas cómo la revolución de alguna manera fractura ¿verdad? ese movimiento digamos orgánico son todas palabras muy peligrosas porque al final estábamos en Cuba al final siempre fuimos y esto es más peligroso decir todavía pero al final el Caribe es una forma periférica ¿no? de Latinoamérica pero dentro de esas periferias y dentro de esa esa otredad había una cierta organicidad ¿verdad? en este movimiento de mujeres y había una cierta incorporación por lo menos al área ¿no? a las demandas del área del área continental o del área latinoamericana y por supuesto en profundo diálogo con los Estados Unidos pero como eso se fractura ¿verdad? para convertirnos en otra cosa para volvernos de espalda a lo que sigue pasando en el continente y como la caída de Berlín ¿verdad? pues trae de una manera acelerada también quizá violenta trae todos estos ponen los textos pues todas estas representaciones de la realidad que no son visibles en los medios de difusión ni en los documentos que el poder emite ¿no? ese sería muy grosso el argumento y para ello bueno pues hay doce autoras y una selección de historias novelas y cuentos con las que trabajo muchas gracias gracias aplausos gracias gracias